Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, not today, not today, not tomorrow, get out my way, please, I'm trying to get paid Not today, not today Buenas cabros, ¿cómo están? Acá maravilla de nuevo, esta vez queremos hablar de los wheelies O de las paradas de ruedas, como lo quieran llamar Bueno, muy... de mucho entrenamiento Es lo que más llama la atención para los eventos de moto o en las calles Para los pilotos que son más loquitas, les gusta andar parando ruedas Bueno, el tip seguro para empezar a parar ruedas Es empezar con el cambio en primera marcha o en segunda A mí me gusta hacerlo más en segunda Porque la moto queda... cuesta levantarle un poquito más de wheelie Pero es más segura para estabilizarla En primera es muy agresiva, te puede ir hacia atrás muy rápido En segunda cuesta un poquito más jugar un poco con el embriague Pero es más estable la moto Aquí tenemos un claro ejemplo, el freno trasero Que hace volver al instante la moto, miren Freno trasero y la moto vuelve al instante Sacarla, primera o segunda marcha Embriague y freno Acelerar, embriague y freno Levantar la rueda, embriague y freno Cada vez más hasta que ya podamos levantar la moto en 90 grados Es el momento exacto cuando la moto se pone liviana Casi en los 90 grados Es solo cuestión de practicar y darle Hacer Practícalo, comparte y dale Yeah Sobre un poco más gigante Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, not today Not today, not tomorrow Get out my way, please I'm trying to get paid Not today, not today Not today, not today